Bueno, y en una controversial sesión en donde incluso hubo acusaciones de corrupción, la Cámara de Diputados aprobó con su informe y en única lectura la adenda al contrato del gobierno con la farmacéutica Pfizer-Frizone de Panamá para la compra adicional de dos millones de las vacunas que están distribuyendo durante la pandemia del COVID-19. La resolución que se suscribió el pasado 5 de mayo contó con el voto favorable de 99 diputados y 57 en contra, incluidos todos los del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que se quiere es incurrir en actos de corrupción, entonces que vaya a los organismos competentes y que formalice la denuncia y acuse formalmente a los funcionarios a los que he hecho referencia en la tarde de hoy. Es decir, la República Dominicana renuncia a los derechos y recursos que pueda tener por ley en equidad derivados o relacionados con cualquier incumplimiento de Pfizer, ya sea por la incapacidad para desarrollar vacunas o el producto, por la incapacidad de obtener autorización, una autorización del gobierno de los Estados Unidos. Yo me siento dolido, me siento burlado, porque nos están engañando o nos quieren engañar primero con una salta de mentiras. Yo no voy a entrar cuando vino la vice, cuando se mandó a la comisión, que no se leyó el contrato. Eso yo, eso acaba ya, eso es procedimental. Ahora, mentirnos, herir a la República Dominicana, peor que en el 16, peor que en el 65, lo que se está haciendo aquí es, escuché el informe muy bonito en palabra, haciendo una adenda a un contrato que una de las partes no cumplió.